Esto es una planta de... esto es la jardinera de casa. Una planta de brócoli que está totalmente en flor. Y aquí están las abejas polenizándola. Ayer había una y hoy he visto que rondan 4 o 5. Se van avisando unas a otras. Lo que es es que yo... me parece que aquí no vienen a por néctar para hacer miel. Lo que vienen a recoger es polen, porque en las patas se ven las dos bolitas amarillas. Que eso es el polen que van recogiendo. Que luego les sirve para alimentar a las crías. Fíjate que las abejas cuando están pecoreando, esto se le llama pecorear, son inofensivas. Mientras no vamos a molestarlas. Pero estoy súper cerca grabando con el móvil y pasa de mí totalmente. Vamos, no me hace ni caso. Lo que no hay que tenerles miedo cuando las veamos por las plantas, por las flores, en los jardines. Pues nada, tendremos brócoli si Dios quiere. Y aquí tenemos ortigas que nacen por todos lados. No hay manera de quitarlas. Pero bueno, también son bonitas. Entonces no las toques. Perejil. Y perejil. Pues nada.